Hoy te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero más mi Cúcuta Hoy te llevo a Cúcuta A donde quiera que yo voy Si me llegas a faltar Ya no puedo respirar Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero más mi Cúcuta Llueva o truene Que el cielo se caiga Yo siempre estaré junto a ti De día o de noche No importa la hora Daría mi vida por ti Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero más mi Cúcuta Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más Te quiero más, te quiero más mi Cúcuta Llueva o truene que el cielo se caiga Yo siempre estaré junto a ti De día o de noche, no importa la hora Daría mi vida por ti Hoy te quiero más, te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más, te quiero más Te quiero más mi Cúcuta Hoy te quiero más, te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más, te quiero más Te quiero más mi Cúcuta Llueva o truene que el cielo se caiga Yo siempre estaré junto a ti De día o de noche, no importa la hora Daría mi vida por ti Hoy te quiero más, te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más, te quiero más Te quiero más mi Cúcuta Hoy te quiero más, te quiero más Te quiero más, te quiero cada día más Hoy te quiero más, te quiero más Te quiero más mi Cúcuta Llueva o truene que el cielo se caiga Yo siempre estaré junto a ti De día o de noche, no importa la hora Daría mi vida por ti Hoy te quiero más, te quiero más Hoy te quiero más, te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más, te quiero más Te quiero más mi Cúcuta Hoy te quiero más, te quiero más Llueva o truene, que el cielo se caiga, yo siempre estaré junto a ti De día o de noche, no importa la hora, daría mi vida por ti Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero cada día más Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero más mi cúcuta Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero cada día más Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero más mi cúcuta Llueva o truene, que el cielo se caiga, yo siempre estaré junto a ti De día o de noche, no importa la hora, daría mi vida por ti Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero cada día más Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero más mi cúcuta